Videolibros para el proceso lector Una producción de Profesortoledo.cl Ahora mira Y escucha atentamente Los colores de la mariposa En el origen del mundo Dios creó las flores Para hacerlas más hermosas Preparó muchas pinturas De diversos colores Y las esparció Sobre los pétalos de las flores Con pinceles suaves Trabajó todo el día Y en la tarde Se sintió cansado Así que dejó las pinturas a un lado Para ir a descansar Las mariposas se sintieron tristes Porque sus alas Estaban descoloridas Después de las flores Les tocaba a ellas Ser pintadas Y eso no ocurriría Hasta la mañana siguiente Pero las mariposas Viven un día solamente Por eso se les llama Flores de un día Y no podían esperar Hasta el día siguiente Las flores tuvieron una idea Maravillosa Invitaron a las mariposas A posarse un largo rato Sobre sus pétalos Para que sus alas Se tiñeran de muchos colores Aprovechando que la pintura Estaba fresca Así lo hicieron las mariposas Y en sus alas Quedaron los colores De los pétalos Mezclados de distintas formas Cuando las mariposas Salieron volando El sol iluminó su colorido Y ellas Se sintieron Felices Salieron 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 Esto fue Videolibros para el Proceso Lector Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.